Bueno, todos bienvenidos otra vez. Lo bueno de esta reunión es que no es la primera sobre este tema, o sea, es un durante el transcurso del año que hemos estado firmando acuerdos con distintas universidades a través del PRECA 16 de la Universidad de Puerto Rico, a través de ustedes también acuerdos de colaboración para impulsar el PRECA 16. Todos ustedes han colaborado en esto y han hecho, han abierto accesos mucho más ágiles para que los estudiantes soliciten a sus universidades. El departamento ha colaborado en eso. Y eso es importante. Y todas sus universidades, de alguna u otra manera, han sido más estudiantes o tienen más acceso a estudiantes. Y de esos los datos están. Secretario, en primer lugar, felicitar a ustedes a los funcionarios, porque esto es otro logro dentro de las cosas que están haciendo es lo que hay que hacer, ¿verdad? Como han hablado ustedes muy claramente. Y yo creo que en esencia, el mensaje que hay que llevar es que el departamento de educación, el funcionario, tenemos que apoyarlos todos, más allá de lo que estamos aquí en esta mesa y las instituciones que representamos, porque lo que está trabajando es el futuro de nuestra voluntad, el futuro del país. Y la educación de estas generaciones no es tarea exclusivamente del departamento de educación y quizás esos protagonistas que son los más personas de clase. Esta área es obligación de todos.